Están con nosotros Alma Bella de Yolanda Medina y Lacey Suárez que ha venido, guapísima como siempre, hola hola que tal chicas como están, bienvenidas Yolanda, Lacey como están, que gusto que estén con nosotros aquí en su show, aquí en su lugar Muchísimas gracias, de verdad que estamos muy emocionadas el día de estar con todos ustedes Y más que todo para tu público que está ahí en casa, el público masculino que siempre está recontra hincha Chicos, hoy día Paquito les trajo un pequeño regalito de mes, un pequeño regalito de mes, gracias, gracias por la invitación Feliz, feliz que estén acá y cuéntenme un poquito, delantera renovada, Yolanda Así es, totalmente, ¿cómo están? Muy buenas noches Paquito ¿Qué tal? No todas las delanteras renovadas, pero si nos renovamos cada día, dando lo mejor de nosotros, la chica de Alma Bella También Yolanda Siempre, siempre, siempre es rara La intención, no, perdonen, no hay, no hay, van un segundo Estoy un poquito nervioso chicas, creo que necesitas un masajito Sí, me he puesto nervioso, escúchenme Un masajito, un masajito, muy bien, muy bien El día de hoy hemos traído la fuerza del engaño La fuerza del engaño, no chicas Para todas aquellas personas que engañan a veces, por favor, esta canción tienen que bailarla a conciencia Claro que sí, una aclaración, no hay palabra como es mal dicha, sino mal interpretada, ¿no? Yo, delantera en el mundo de la música se le llaman las que están adelante y atrás va la orquesta Esta delantera es buena Sí, claro, ya, sí Yo creo que es la mejor, ¿eh? Sí, no, claro ¿Qué hacemos ahora aquí en tu programa? La mejor, la mejor delantera Chica, beso Todas, todas Combo completo, quieren los chicos Oye, qué bravos, son los chicos, ¿no? Sí, de verdad Sí, pero no se dejen sorprender por Nelson, ¿ah? Sí, no se dejen engañarnos Ah, Nelson, su apellido para que lo conozca todo el Perú Don Nelson, tranquilo, don Nelson Sí, no se dejen sorprender porque, este, son apariencias, ¿no? Sí, hay a Nelson, no nos engañen Presentaciones, ¿cómo están? Perfecto, el día 23 estamos en Puerto Maldonado El día 24 estamos en Perú Fest El día 27, 28, 29 Estaremos en la linda ciudad de Trujillo Así que prepárense para llevar todo el cargamento de cumbia Con las chicas de Almabella Y también con tu amiga Lacey Suárez Bueno, yo quería aprovecharte para contarte un poquito Sí, dale, dale, dale Nosotros hemos trabajado hace bastante tiempo Yo he vuelto a Almabella A hacer un feat recién con las chicas de Almabella Cantar, ¿sabes? Porque esta es una etapa que a mí me ha encantado siempre cantar Me he estado preparando Entonces, algo que me faltaba en todo este tiempo Que he venido trabajando en televisión Era cantar Y bueno, hoy en día estoy cumpliendo mi sueño Y yo creo que uno nunca deja Uno nunca deja aprender Todos los días estamos aprendiendo Y yo sigo avanzando en lo que a mí me gusta Que es el canto Y yo quiero decirles que este fin de semana Estoy en Chimbote Trabajando La siguiente semana estamos en un cierre de campaña También aquí También trabajando con las chicas de Almabella Muy pronto Y contarles que nos sigan en todas las redes sociales Un cachito Regálame dos minutos Lo que tú quieras Quiero mandar un besito a Angie A mi estilista Un besito que estás viendo No, no, no Añecita y a mi amigo Pantera Que él hace también muchísimos Panterita de Trujillo Que él hace Hace de verdad Muchos ¿Qué hace? ¿Macumba? ¿Qué hace? No, no Hace muchos campeonatos deportivos En el norte Y me dice Es super hincha tuyo Dale Pantera Un cabello gigante Y listo Antes de cantar Preséntame a tus chicas Por favor Te presento a Alexandra Desde Arequipa ¡Bravo! ¡Vueltita, vueltita Alexandra! ¡Epa! ¡Dalo todo, venito! ¡Dalo todo! Desde Huánuco Yajaira Aliaga ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ella viene desde Huancayo! ¡Ella es Verónica Privat! ¡Ah sí! ¡Verónica Privat! ¡Qué lindo! ¡De Huancayo! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Andrea! ¡Adiós! ¡Dios mío! Casi se lleva Se lleva toda la cancha Casi se lleva toda la cancha Toda la cancha Ella está en otra cancha Déjame Totalmente Totalmente Muy bien Me encanta Son las chicas de Alma Bella De Yolanda Medina Que nos cantan La fuerza del engaño ¡Listo! ¡Vámonos! Lazy Suárez Con las chicas de Alma Bella Yo no sé Yo no sé No sé cómo dejaste Morir Morir Esta pasión Tú tomas la fuerza Del engaño Y así Así Todo acabó ¿Qué es eso de andar dejando Corazones rotos? Ay, mi vida Qué cosa de locos ¿Qué es eso de andar dejando Corazones rotos? Ay, mi vida Qué cosa de locos ¿Qué es eso de andar dejando? Del amor a amor no sabes nada No pudo enseñarte mi cariño Ay, 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 ay Este corazón ya se ha cansado Sigue a tu manera tu camino Ay, 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 ay ¿Qué es eso de andar dejando Corazones rotos? Ay, mi vida Qué cosa de locos Y nos vamos Por todo el Perú Alma Bella Lazy Suárez Hoy Alma Bella De Yolanda Merina Con Lazy Suárez En el deportivo En nuestra cancha Tú no te muevas Quédate con nosotros Vamos con lo mejor de la Champions Hoy un jugo mucho Fútbol en Europa Y al volver Venimos con lo último Aquí En tu cancha En tu deportivo En el show De la medianoche Ya venimos Te quedas con Champions Y regresamos con lo último Hermoso Cégatelo Alma Bella Que es eso de andar Con Alma Bella Qué maravilla Yolanda Gusto verte Número para contrato 957-913-828 Con las originales La chica C Alma Bella Claro que sí Y con Lazy Suárez Así es amigo Yo muchísimas gracias Gracias de verdad por verte Quiero enviar muchos saludos Todo el mundo me escribe Y me dice Lazy Un besito para Jan Para toda la gente Que está viendo Y agradecer a toda la gente En redes Que me está etiquetando Que están viendo el programa Gracias chicos Por estar con nosotros Y ya saben Muchas sorpresas más Aquí con las chicas Hemos ocasionado una separación Y todo esto es ficción No importa Ok Yolanda Lo que tú digas La madrina Yo le voy a dar las pataditas De la suerte Porque viene la fuerza del engaño Y muchos demás más A ver A la una A la dos Ya la Ahí está Muy bien Esta noche será Bueno finalmente Lazy Me pone súper contento Esa etapa de tu vida Nos conocemos tanto Nosotros hemos hecho ficción Juntos en la vida De Polo Campos Hemos tenido Hemos tenido un compromiso En la ficción Hemos sido pareja En la ficción En la ficción Hemos trabajado Tengo muy buenos recuerdos tuyos Y de verdad A mí también me encanta verte En esta nueva faceta Te veo Soy tu hincha Y me encanta cada día Cada progreso que tienes Así que las felicito Muchos éxitos Y ya saben Algo más que quieran decir Por chicas Es tuyo la pantalla Que nos pueden seguir Por nuestras redes sociales Alma Bella Las Originales Y te puedo pedir un favor Mi abuelita te está viendo Puedes nos dar un besito Por favor Se llama Yolanda Yolanda Mi reina Te mando un besote Gracias por permitirnos Ingresar a tu casa A esta hora Y por quedarte con nosotros Siendo las 12 con 30 Muchas gracias Y para mi mamita Que es tu piel enamorada Dile para la mamita Luchita Que está viendo Luchita Todas 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 las mamitas Te quieren Y a todas las mamitas De la mamita Te queremos Te queremos Poco te queremos Poco te queremos Gracias chicas Por haber estado Me encantó que hayan estado Ya saben A Alma Bella Las Originales Estuvieron hoy en el Deportivo Nos vamos Saben que acá hay un grito Que se hace de adentro De la entraña Se hace Que es el muchacho De acá Del abdomen Así que las quiero escuchar Y luego viene la patadita Que no puedo hacer Porque me he desgarrado Te cuento Me he lesionado Me he lesionado Hay que frotarla Hay que frotarla Entonces Me voy a programar De poco No hay problema Ok Ok Ya Entonces Vuelta dice Ya que no hay palmadita Patadita Vuelta Vuelta Yo soy educado Me piden vueltita Yo doy vueltita ¿Qué? Ah ya Chicas vueltita Por favor Vuelta Vuelta Todas Todas Ahí va Y yo por favor Cierra el primer plano Yo voy a dar mi vuelta Por favor Le dice tu vuelta Eso Ok Listo Listo Ya Hoy no hay patadita Hoy Ya Hoy hay vueltita Hacemos giro Ya listo Nos vamos Gracias por haber estado Los quiero millones A la cuenta De 3 2 1 Muchachos Chao